Bien, la demanda de canchada es absoluta. Este año no solo nuestros proveedores solicitan mayor volumen a la habitual, sino tenemos comunicación con otras empresas y demás que están más que interesados en adquirir, digamos, yerba mate canchada, bueno, lo cual no es posible este año, no es un año para poder ofrecer más, simplemente ofreceremos menos en realidad, pero bueno, eso es lo que se está viviendo en el mercado y eso es lo que hace que el precio vaya para arriba, ¿no es cierto? La demanda de canchada, al igual que la demanda de molida, está siendo creciente y con mucha fuerza. Claramente, claramente son los momentos ideales para poder trasladar esos buenos precios, tanto de la yerba mate canchada a la estructura, al secadero, a la mejora de la estructura para hacer un mejor paquete, ofrecer mayor cantidad de yerba mate molida y así también el productor, o sea, hoy estos grandes cambios o estos grandes aumentos de precios lo está viviendo más el productor que el secadero como tal, porque se está trasladando toda la hoja verde. Entonces, es momento de que el productor sepa y se dé cuenta que necesita fortalecer su empresa y su empresa es su suelo, su yerbal. Entonces, acá en nuestra zona, nuestros pequeños productores, la mayoría son yerbales muy viejos, de suelos muy degradados, entonces nosotros como cooperativa del Departamento Técnico y de la Administración insistimos y trabajando en conjunto con el INIM, con los proyectos del INIM, INIM INTA, el PATEPI que se está trabajando, de hacerle entender al productor que su empresa es su chacra y tiene que devolverle algo a su chacra de lo que le saca. Entonces, bueno, lo ideal es mejorar su suelo, mejorar la estructura del suelo, devolverle a la planta algo en fertilizante como para mejorar sus rendimientos y estar preparados para el futuro. El balance que podemos hacer en relación a la pandemia y la situación que estamos viviendo al día de la fecha, yo creo que como misioneros primero tenemos que decir que tenemos que estar contentos porque la situación en otras partes del país está bastante más complicada y el sector, yo creo que el balance del sector es positivo. Como cooperativa y de pequeño productor lo que buscamos es que el productor esté lo mejor posible, entonces si el secadero anda mejor, el remanente se termina dividiendo entre los productores, así que bienvenido sea. Así que creo que para el sector productivo principalmente es muy bueno lo que está sucediendo.